¿Qué tal muchachos? Mi nombre es Alois Mora Temelkov, soy de San Cristóbal, Venezuela y bueno me dedico a muchas cosas, digo yo, nada más echando broma, pero una de esas como pasión, como hobby es mezclar, no tengo mucho tiempo haciéndolo, pero es algo que me llama mucho de la atención y con algo que me destaco creo yo que bien y me gusta mucho en realidad para compartir con mis amigos y bueno, esto es para todos los muchachos del equipo y esto es para todos ellos que están mirando, pues, un beso. Una vez cuando tenía el negocio de las arepas me pusieron a hablar con gente de Loving Dublin, de la radio, de esta mierda y de lo otro, yo decía que... ¡No, se me dedico, no se me dedico, de la neta! Se me dedico, yo, bueno, X, este soy yo, muchachos. Un clase de... De Rino Mar. ¡Ah, qué grato! ¡Vamos a darle, pues! ¡No, se me dedico, de la neta! ¡Vamos a darle, pues! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.